A la sala de urgencias del hospital Rosario Pumarejo López fue trasladado un joven de 18 años quien recibió un disparo en un glúteo, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Heiber Andrés Torres Jordán, residente en el barrio Villa Jaidit, aseguró que el balazo se lo ocasionó supuestamente un policía porque los sujetos que lo acompañaban, al ver la presencia de los miembros de la fuerza pública, decidieron agredirlos con piedras. A mí me quinceañero y los amigos me dijeron, bueno, y tal, acompañarnos allá afuera. Nosotros los acompañamos, cuando íbamos llegando ellos como que iban pasando. Y se regresaron, cuando se regresaron los amigos me dijeron, y yo, que señor, tal, 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 nos vamos a dejarlo acercar. Y uno de ellos le tiró un peñón, cuando le pegó el peñonazo, como que lo pegó por el casco, algo, yo no sé. Y a mí me dijo que lo pegó el saco, la arma, y enseguida al que le cayera, boom, y me la dio a mí. A mí cuando me pegó, yo no iba a frenar, se liberaron, no sé si los amigos me quedaron ahí, y le dieron peñón, yo no sé nada. Yo sí jugué corriendo, como cuando ya yo vi la vuelta de la, de la, por ahí por la casa, ya yo me estaba desmayando, ya yo me podía sopar, con el pie, y iba un amigo mío y me llevó casi a la casa, pero cuando ya me quedaba. Después sí pasaron, pero cuando ya me traía para acá, nos pasaron por el lado, y si, pero me iban con tapabocas y todo, iban todos por los tejidos. Así no, si lo cogen, que lo cojan, si no, también, porque si no, no te jueguen, y ellos siempre van a estar ahí, entre los dos, cuidándose. Sí, pero si no, 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 no. Subrayó además que en el sector donde ocurrió este hecho hay cámaras de seguridad y que las imágenes que quedaron grabadas sirven como evidencia para corroborar la versión que le suministrosa a los policías que atendieron el caso. Frente a este hecho, el comandante del primer distrito de Ayuparo, Teniente Coronel Wilson Pedrosa, dijo al respecto que en el reporte de la policía, lo que indica es que este sujeto se encontró inmerso en una riña, entre barristas, en la calle principal del barrio 25 de diciembre, y ahí fue herido de un disparo. Concluyó. Aníbal Luque, para el consejo, el candidato del pueblo, marca el 15, partido verde, así va a llegar. ¿Por qué votar por Aníbal Luque? Hombre, porque es una persona del pueblo, una persona trabajadora, un luchador, hecho a punta de pulmón, trabajando como buen negro, como yo, trabaja en la parte de electrodomésticos, como vendedor electrodoméstico aquí en Valle del Parque, y adicional a eso también, los fines de semana se remota en el mercado satélite, tiene su puesto de verduras, tiene una familia muy bonita y dignas, trabajador, luchador, ha sacado a su familia adelante a base de sacrificios y esfuerzos. Por esa razón, les invito a votar por el número 15 del Partido Verde, que vive el Partido Verde y que vive a Aníbal Luque.